Hola, bienvenidos a la Unidad de Desarrollo Tecnológico de la Universidad de Concepción. En UDT nos enfocamos en el desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación en los ámbitos de la bioeconomía, economía circular y escalamiento de procesos. Para esto, contamos con 12 laboratorios y 4 salas de procesos. En esta oportunidad, los quiero invitar a conocer parte de la Sala de Procesos Químicos, en donde la encargada del proyecto Sustituto de Plásticos por Celulosa Moldeada, Débora Pino, nos contará de su quehacer. ¡Acompáñame! Los plásticos de un solo uso, muy usados, entre otros, y la comercialización de alimentos preparados, se fabrican a partir de materias primas fósiles y generan un importante impacto ambiental, dado su alto nivel de consumo, su baja tasa de reciclaje y su persistencia en el medio naturales por cientos de años. Adicionalmente, la entrada en vigencia de la Ley REP restringe fuertemente su uso. Por ello, es urgente desarrollar alternativas reciclables, biobasadas y biodegradables para estas aplicaciones. Es así como se origina nuestro proyecto, Sustituto de Plástico por Celulosa Moldeada, el que tiene como objetivo escalar un proceso para fabricar productos moldeados de celulosa a un nivel piloto y validar sus prestaciones técnicas, en reemplazo de los plásticos de un solo uso. En el contexto planteado, desarrollaremos formulaciones a partir de celulosa de pino, eucaliptus y cartón reciclado. Junto a aditivos funcionales ambientalmente benignos, buscamos crear materiales que tengan capacidades de ser moldeados, puedan integrarse a ciclos de reciclaje existentes y sean capaces de biodegradarse en poco tiempo. Paralelamente, diseñamos y fabricamos una planta piloto, junto a los respectivos moldes. Con este equipamiento, fabricaremos prototipos de los productos deseados, enfocándonos principalmente en contenedores de alimento, como platos y bandejas. Actualmente, nos encontramos en la etapa de puesta en marcha y validación de los equipos que componen el proceso, para luego fabricar productos que cuenten con propiedades requeridas para su uso. El desarrollo de esta tecnología ha sido posible gracias al financiamiento del gobierno regional del BioBio a través del Fondo de Innovación para la Competitividad Regional. La unidad ejecutora es la unidad de desarrollo tecnológico UDT de la Universidad de Concepción.